A partir de este 8 y hasta el 19 de febrero del año 2021 se llevarán a cabo los pagos del programa Adulto Mayor, en donde los 5.901 adultos mayores podrán cobrar su subsidio. Se va a iniciar el pago del subsidio de Colombia Mayor a los 5.901 adultos mayores que vienen cobrando este importante subsidio. La fecha de este pago será del 8 al 19 de febrero. Importante tener en cuenta que son 11 días que tienen para ir a cobrar este subsidio. Por favor, tener en cuenta todas las recomendaciones acerca del COVID, mantener el distanciamiento, ir con todos los implementos de bioseguridad como es su gel, su alcohol, su tapabocas. La secretaria del programa Adulto Mayor, Juventud e Inclusión Social, Sandra Galvis Mora, hace el llamado para que quienes asistan a cobrar los subsidios cumplan con todas las normas de bioseguridad. Si el beneficiario no puede asistir, puede ir un responsable con su autorización y cédula original. También tener en cuenta que si alguno de los adultos mayores van o tienen una persona quien le cobra este subsidio, tienen que llevar original de la autorización de este pago, original de la cédula del adulto mayor y original de la cédula de la persona tercera que va a hacer este cobro. ¿Cuáles son los puntos? Tenemos 15 puntos autorizados efectos, 10 en la zona urbana y 5 en la zona rural para que se hagan los respectivos pagos. 15 puntos efectos de la ciudad, 10 en la zona urbana y 5 en la rural son los autorizados para entregar a los adultos mayores este beneficio económico.